Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la fiesta de Pérez Pardo. Los invitamos este 29 de junio a la plaza de Ana de Durango a disfrutar con nosotros un aniversario más de la celebración de la ciudad de Lula. ¡No falten! ¡Los esperamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¡No sé!